Bueno Mariano, un partido importante para volver a sumar como local, tres puntos fundamentales para que no se alejen los que están arriba en el campeonato. Sí, seguro. Es lo que estuvimos charlando con el entrenador, un equipo que obviamente está necesitado, punto, por la situación en la que está. Nosotros con la necesidad de ganar para no perder el tren de los tan punteros, así que supongo que va a ser un partido disputado, que puede salir parejo y que tenemos que dar el máximo para ganar. ¿Te imaginás a un San Martín viniendo a buscar los tres puntos o más cauteloso, esperando a ver qué propone Arsenal, que es el local? Por ahí me imagino que van a estar un poco más cautelosos, después de, por ahí, el cambio del presidente de entrenador. En la situación, como dijimos antes, en la que están, también puede ser un motivo importante como para que no se descubren tanto atrás y eso va a ser por ahí un poco más difícil para nosotros la parte de la creación. Así que supongo que va a ser un partido trabado desde el inicio. Ahora en lo personal, imagino que una linda oportunidad. Te está dando continuidad, Alfaro, por ahí, la confianza que necesitabas y que no se te estaba dando tanto en estudiantes. Sí, seguro. Para mí es muy importante tratar de, obviamente, retribuir esa confianza que es la que yo necesito con el trabajo y tratar de, obviamente, hacerlo mejor y de aportar, por ahí, mis características a favor del equipo y que podamos sacar un buen resultado y, bueno, sí, seguir contento y, obviamente, seguir aprovechando las oportunidades que me han enterado. Ahora, un cambio de posición. Por ahí te toca jugar un poquito más retrasado por la banda. ¿Te dio alguna indicación en especial, Gustavo? Por ahí, obviamente, distinto con Lanús a lo que jugaste en ese partido. Sí, obviamente que el cambio trae diferentes responsabilidades y que el técnico ya me las explicó durante la práctica de ayer y el táctico que hicimos hoy. Voy a tener algunas cosas, por ahí, más tácticas que de otro carácter, así que tratando, más que nada, de esquivar rápido la parte de la idea del equipo y de detenar, pero son cosas que ya conocí y es solamente que me falta aceitarlas. Fútbol, como decías vos, un poco más de ritmo y solamente lo futbolístico. Sí, un poco más de minutos, de partidos, de errores de competencia porque era lo que me faltaba, porque me falta de alguna forma y después tratar de ayudar de la mejor manera como me ayudan ellos.